¿Qué pasa con el deterioro del volumen de estas relaciones en el mes de enero? Tenemos que febrero de 2021 confirma unas mejoras significativas frente al deterioro del volumen de estas relaciones en el mes de enero como resultado de las medidas de contención sanitaria particulares que se dieron en los grandes centros urbanos del país. En enero vimos una contracción del menos 2.8% y en febrero estamos viendo una contracción de las relaciones laborales dependientes del menos 1.6% cuando comparamos el volumen de ellas en febrero del 2021 contra lo que observábamos en febrero del 2020. Mientras tanto, cuando nosotros analizamos las relaciones laborales independientes en enero del 2021 fue del menos 2.6% porque las medidas de contención sanitaria afectaron más que proporcionalmente a las relaciones laborales independientes. En febrero es la primera vez que tenemos una expansión interanual de relaciones laborales independientes, en este caso a una tasa de crecimiento del 0.7%. Cuando nosotros nos concentramos en el volumen de relaciones laborales dependientes e independientes con actualización a 30 días estamos viendo que en febrero de 2021 tenemos 8.827.000 relaciones laborales dependientes frente a las 8.518.000 que vimos en enero de este mismo año. Mientras tanto, para las relaciones laborales independientes estamos viendo 2.061.000 relaciones laborales independientes en febrero del 2021, que son más casi 135.000 de más que las 1.926.000 relaciones laborales independientes que vimos en enero del 2021. Cuando desagregamos por sexo a todas las relaciones laborales dependientes de febrero del 2021 casi el 58% de ellas están asociadas con hombres y el 42% restante con mujeres mientras que para el caso o la familia de relaciones laborales independientes tenemos una mayoría de mujeres en donde el 51% de las relaciones independientes corresponde con mujeres y el 49% restante a hombres, un patrón que se ha mantenido a lo largo de 2021, 2020 y 2019 para el mes de febrero. Y adicionalmente, frente a esta brecha estructural de género en la participación de la mujer en el mercado laboral se destaca cómo en febrero se da continuidad en febrero del 2021 a ese rol que tiene el sector público para resolver parcialmente las brechas de género. En las relaciones laborales dependientes del sector público estamos viendo que el 54% de ellas están asociadas con mujeres mientras que el 46% restante está asociado con hombres mientras que en el sector privado las relaciones laborales dependientes de mujeres se reducen a sólo el 41% de todas las relaciones laborales que suceden en el sector privado colombiano. Aquí podemos ver análisis tanto de evolución tanto de las relaciones laborales como de las empresas en donde se dan esas relaciones laborales dependientes e independientes y asimismo una composición vertical según las diferentes actividades económicas. Cuando queremos hacer el análisis de la evolución intertemporal de relaciones laborales dependientes e independientes centrados en enero, comparando enero del 2021 y enero del 2020 vemos que la contracción más importante se da en las actividades de alojamiento y servicios de comida en donde vemos una contracción consolidada del menos 23.5% de relaciones laborales dependientes e independientes. Mientras tanto, vemos un sector que presenta crecimiento en este caso el de información y comunicaciones en donde en enero del 2021 veíamos un 4.6% de más de relaciones laborales dependientes e independientes. Así como podemos hacer este análisis para las relaciones laborales dependientes o independientes podemos establecer qué actividades económicas se encuentran feminizadas, es decir, que encuentran una mayoría consolidada de relaciones laborales dependientes e independientes. Vemos cómo el sector gobierno, salud y educación es el primer sector con mayor participación de mujeres en sus relaciones laborales dependientes e independientes con un promedio cercano al 62%. En segundo lugar, tenemos las actividades financieras y de seguros con una participación de mujeres dentro de las relaciones laborales entre el 58% y el 59%. Y en tercer lugar, tenemos las actividades de alojamiento y servicios de comida en donde entre el 53% y el 54% de las relaciones laborales dependientes e independientes corresponde con mujeres. Y finalmente, en la dinámica de aportantes, es decir, de empresas que es un valor muy significativo para poder entender las estadísticas de demografía empresarial vemos cómo el volumen de empresas nuevamente en alojamiento y servicios de comida presenta una de las contracciones más altas con una contracción del menos 11.7% de reducción de empresas acompañado del sector construcción que ve una disminución de aportantes entre enero del 2021 y enero del 2020 del menos 9.2%. Es decir, desaparecieron 9.2% de empresas que veíamos en enero del 2020 dejaron de aportar contribuciones a seguridad social en salud y en pensión a sus empleados en enero del 2021. Uno de los elementos fundamentales del DANE como oficina estadística es también poder dar evidencia de las dinámicas de política pública motivadas por diferentes estrategias del Gobierno Nacional. Aquí particularmente debemos recordar que el Decreto 1174 de 2020 reglamenta un artículo del Plan Nacional de Desarrollo que crea los pisos de protección social herramientas para promover la formalidad laboral para aquellas personas que devengan menos de un salario mínimo y que muy posiblemente ese devengo de menos de un salario mínimo está asociado a oficios o actividades de dedicación parcial. Vemos cómo en febrero tenemos 1.879 cotizaciones asociadas con el piso de protección social y en marzo tenemos 2.475 asociadas con esta medida, favoreciendo de forma contundente a mujeres todavía aún en el régimen subsidiado, pero que particularmente casi el 88% de las cotizaciones asociadas con el piso de protección social en febrero prevalecieron en marzo, todas ellas asociadas a cotizaciones dependientes. ¿Qué es el 28% de las cotizaciones asociadas con el piso de protección social? Las cotizaciones o de las relaciones laborales están fijadas a un salario mínimo y el 39.5% de ellas están fijadas entre 1 y 2 salarios mínimos cuando analizamos la perspectiva de relaciones laborales. Estos indicadores para febrero de 2020 estaban particularmente un 27.7% de relaciones laborales a un salario mínimo y un 40.3% entre 1 y 2 salarios mínimos. Eso significa que tenemos un desplazamiento de personas que estaban devengando entre 1 y 2 salarios mínimos a fijarse a un salario mínimo y por consiguiente una mayor inequidad dentro de la distribución de ingresos que nosotros podemos inferir a través de ese comportamiento de las nóminas. Que para concluir, centrados en enero del 2021, el volumen agregado y nominal de todas las nóminas que observamos a través del RELAB está presentando un crecimiento del 0.5%, mientras que para enero del 2020 el crecimiento nominal de las nóminas era del 9%. Y particularmente en enero del 2021 estamos viendo un incremento del ingreso promedio o de la remuneración promedio de sólo el 3.9%, mientras que este indicador para enero del 2020 era del 5.9%. Esto significa, como conclusión, que tenemos un mercado laboral mucho más austero en donde los incrementos salariales no se están dando a la velocidad de indexación del salario mínimo legal mensual vigente y en donde todavía tenemos unas contracciones importantes de cotizaciones dependientes que recordemos para el promedio de 2020 fue del menos 3.5%.